Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Por eso, hoy queremos hablarles sobre la fórmula del emprendimiento. La fórmula para la construcción de nuestras propias máquinas financieras para surfear la inflación. Existen muchísimos elementos, pero vamos a destacar los esenciales que constituyen el emprendimiento. Ellos son la intención, la decisión, la planificación y la acción para que lo concebido no sea solo un sueño. Como lo sostienen muchos expertos, el compromiso es lo que diferencia a los emprendedores de los soñadores. Y solo un férreo carácter hace posible que se pase del pensamiento a la acción, muchas veces sin que sea posible ni siquiera dudar. Un plan de negocios te va a permitir conseguir financiamiento, potenciales socios, inversionistas o empresas de capital de riesgo que harán posible esa idea. El emprendedor debe crear un clima especial que fomente el entusiasmo, aún en las circunstancias más difíciles, para constituir una fuerza que una a trabajadores, inversionistas y consumidores para adoptar la idea, adquirir el producto y seguir la oportunidad de negocios que fue creada y materializada en tu propia máquina financiera. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. AXN Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Fintan AXN Fintan AXN Fintan